¡Eso! ¡Cógela, cógela, apriétala! ¡Eso, eso! Esta vez Yo voy a decir que Esta es una canción Que no huele a jabón, chiquito Nunca te han dicho Que eres lo más bello La sirea Que siempre busqué La guía Que lleva mi vida La diosa Que siempre soñé Tus grandes ojos Tu bella sonrisa Tus lindos labios Siempre me dominan Eres la brucia Que inspira la vida